Hacemos un llamado especial a todos los pastores y pastoras cristianos del mundo. El Ministerio Cristo Libera Internacional les otorga una beca completa para capacitarse en liberación y guerra espiritual en nuestra escuela online, completamente gratis. Esta beca del 100% es exclusiva para pastores principales de congregación. Para solicitarla, por favor diríjase a nuestra página web www.cristolibera.org Vaya al menú Escuela y seleccione el submenú Beca para Pastores. En la siguiente página, haga clic en el botón Solicite su beca aquí. A continuación, complete el formulario con sus datos personales y el nombre de la iglesia en donde ejerce su pastorado. Luego pulse el botón Enviar. Su solicitud ya ha sido recibida. En esta página le proporcionaremos un código de descuento y un video explicativo con los pasos a seguir para registrarse en el curso completamente gratis.